¡Venga campeón! ¡Venga, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Venga! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, nois! ¡Venga, va, va! ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, nois! ¡Venga! ¡Venga, nois! ¡Venga! ¡Venga, nois! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Jajaja! Oye ¡No te rías! ¡A ver con el informático de mi empresa de bajo el mar! ¡Buen día, foot нажas! ¡Hey! ¡Buen día! ¡Venga Isidre, vas bien abrigado hoy, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡No hay que me costar! ¡Ah, para la pluja! ¡Vamos, Juanma! ¡Vamos, Juanma, vamos! ¡Venga, venga, girando! ¡Vamos, Juanma, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, Juanma! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se me paga! ¡Cuidado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Cuidado que se me paga, Tony! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga, vamos, Cammy! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Venga, Edu! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Emil! ¡Vamos, Alejandro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Venga, Ano! ¡Vamos, Emil! ¡Venga! Vamos, Jaime! ¡Eee! ¡Eh! ¡Ahí a la comarca yo, también! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! Venga, Tony, vamos, campeón, vamos, venga Vamos, Ponce, vamos Venga, venga Cuidado que ya baixan, eh Vamos, Alberto Vamos, Yolanda, vamos Vamos, Jesús, a Madrid Vamos, Juan Vamos, Juan Esperándolos en Sagrera Vamos, Raúl, vamos Vamos, Julio, venga, venga Venga, Arnava, va Vamos, Tony, va Pues por la acera, por la acera Vamos, Raúl, venga Vamos, Julio, venga Vamos, Sergio, bravo ¡Vamos, Luria! ¡Venga! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, jugadores! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Lugín! ¡Vamos, Lugín! ¡Vamos, Lugín! ¡Vamos, Lugín! ¡Vamos! ¡Vamos, Lugín! ¡Venga, venga! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos! ¡Farbones, la señal! ¡Eh! ¡Aquí! ¿En serio? Lugín!!! ¡Venga, campeona! ¡V vamos! ¡Venga, venga! A Fabián, a San Diego, un píjame. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Rosa! ¡Venga! ¡Venga, Carlos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Ata, señor! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos, Paci! ¡Venga, Campeón! ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Animo! ¡Venga! ¡Venga, Nens! Última volta. ¡Vamos, Toni! ¡Vamos! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Venga, va! ¡Ánimo! ¡Vamos, Dolco! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, que viene! ¡Venga, que viene! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos y va! ¡Venga! ¡Vamos, Arcanita! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Toni! ¡Venga! ¡Venga, vamos, chico! ¡Venga! ¡Vamos, ya está! ¡Vámonos! ¡Vamos, Cervantes! ¡Venga! ¡Vamos, Másquez! ¡Venga! ¡Vamos, campeón! ¡Venga! ¡Vamos, la señal! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, Rodevista! ¡Venga! ¡Venga, Rodevista! ¡Venga! Una cadera, ocho, ocho y diez esquinas así y ha hecho mejor más que a veces nada, ¿eh? ¡Ey, para aquí! ¡La señal, la señal! ¡Para aquí! ¡Vamos, campeona! ¡Venga! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Andrés! ¡Venga, Chagui, bate, bate, bate! ¡Venga, Arteu! ¡Eli! ¡Venga, Arteu! ¡Eli! ¡Venga, Arteu! ¡Venga, Arteu! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Cristian! ¡Te veo serio! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, yo va! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Miquel! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Marce! ¡Fuerza! ¡Venga, Marce! ¡Venga, Marce! ¡Fuerza! ¡Venga, venga, venga, muy bien! ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, no pucís! ¡Fau brazos! ¡Venga, al último kilómetro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, campeón! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Emil! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, campeón! ¡Venga, va! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, que viene! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Venga! ¡Vamos, Alejandro! ¡Venga, vamos! ¡Ánimo! ¡Venga, vamos! ¡Ánimo! ¡Venga, Jordi! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Venga! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Venga! ¡Vamos, Jaime! ¡Muy bien, Jaime! ¡Muy bien, muy bien! ¡Garón! ¡Garón, que ya estás! ¡Vamos, Toni, Virgo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Siga, siga! ¡Garón! ¡Garón! ¡Garón, señor! ¡Garón! ¡Ey! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Mastel! ¡Venga, Gerard! ¡Va, va, va! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, Gerard! ¡Vamos, Manny! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Albert! ¡Va, va, Albert! ¡Venga, Albert! ¡Que ya estás! ¡Venga, José Manuel! ¡Venga! ¡Venga, Yolanda! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Castillo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, los dos! ¡Vamos, Dios! ¡Venga! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga! ¡Ánimo, vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Venga, hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡La señal! ¡La señal! ¡Al suelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Está aquí, en el fondo! ¡Por aquí! ¡Vamos, Dani! Es que veía esta encintada, ¿eso? ¡Va, bien, aquí! ¡Venga, venga! Gracias. Gracias. ¡Habamos! Aquestes 5 kilómetros, poco menos. 9 por ahí, ¿no? 9, sí. ¡Tengo que ir al año! ¡Ponte más allá! ¡Ponte más allá! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos,니까! ¡Vamos, Coque! ¡Venga, Jordi! ¡Vamos, vamos, Oscar! ¡Vámonos a él! ¡Vámonos a él, vamos! ¡Vámonos a él! 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 ¡Vámonos a él ¡Gracias! 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 ¡Venga, Eduardo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.